Esta es una de las novelas visuales más extrañas que he jugado. Sayonara Wo Oshiete es un clásico erogue del año 2001, que fue creado con la intención de ser una novela visual tan popular como lo fue Canon. Sayonara Wo Oshiete se vuelve cada vez más extraña conforme avanzas en la historia. En este video les voy a contar de qué va este videojuego, aunque la verdad me resultó bastante complicado hacer este video, y es que gran parte de los diálogos parece que no tienen sentido, así que fue muy difícil elegir qué es lo que de verdad importaba. Desde ahora les voy a dar una advertencia, y es que lo que van a ver a continuación los va a dejar confundidos la mayor parte del tiempo, incluso puede que hasta los aburra. Créanme que al final va a valer la pena y se van a dar explicaciones de gran parte de las cosas y del significado de esta novela. Así que pónganse cómodos y prepárense porque ahora sí se viene lo turbio. El juego comienza con un hombre teniendo un sueño muy extraño, en el que no se logra apreciar lo que ocurre con claridad. Parece que se trata de una mujer, un ángel, siendo aprovechado por un monstruo con tentáculos. Esta mujer o ángel tiene un rostro desconocido, o al menos eso es lo que cree el hombre. Comienza el primer día de esta historia. Nuestro protagonista llamado Hitomi se encuentra en la enfermería de una escuela charlando con Omori Tonae. Ambos fuman mientras él le cuenta sobre un sueño que tuvo. Para estos dos, reunirse a charlar por la tarde es una práctica de todos los días. Tonae le dice a Hitomi, pareces cansado de las prácticas de docente. El joven confundido tarda en recordar a lo que se dedica, pero momentos después alguien entra a la habitación de la enfermería. Se trata de una chica joven quien resbala y cae en los brazos de Hitomi, intercambiando un pequeño momento bochornoso. La joven ha venido a buscar a la enfermera, y mientras esta la interroga, Hitomi escuchó el nombre de la joven, Sugamo Mutsuki. Hitomi sale de la enfermería al sentir que estaba escuchando una plática privada, pero en su mente queda impregnada la sensación de sostener el cuerpo de Mutsuki. El hombre se dirige a la sala de maestros, y ahí comienza a escribir un diario o informe sobre las prácticas que realiza en la escuela como profesor. En ese momento entra a la sala Takashima Semina, quien es la educadora del joven maestro. Digamos que es la que está a cargo de él durante sus prácticas profesionales. Al verla, Hitomi la describe en su mente como una mujer con atributos físicos impresionantes. La mujer, con una actitud muy fría, le pide al hombre el diario que escribía para así poder revisarlo. Esto es algo que Semina hace todos los días desde que Hitomi llegó aquí, aunque él mismo no sabe desde cuándo está aquí. Lo único que sabe es que ha pasado mucho tiempo. El hombre entrega el diario a Semina, quien lo revisa rápidamente diciéndole buen trabajo. Este diario será enviado a los superiores. El hombre sale de la habitación y se dirige al baño para despejar su mente, y después de tomar un respiro, se dirige de nuevo a la enfermería, en donde platica un rato más con Tonae la enfermera. Seguido de esto, Hitomi se dirige a un salón de clases, o mejor dicho, el salón de clases en donde él mismo imparte las clases a sus estudiantes todos los días. Al llegar ahí, este se encuentra con Sugamo Mutsuki, la chica que había visto anteriormente en la enfermería. Ella está observando por la ventana del salón que se encuentra en un segundo piso. Por alguna extraña razón, el hombre al verla ahí parada sintió miedo. Ella se acercó a Hitomi, y le agradeció por haberla ayudado antes cuando se tropezó en la enfermería. Es entonces que, el hombre, comienza a percibir un olor a sangre, y por unos instantes, Mutsuki se transforma en un monstruo. Después de una pequeña charla, ella se marcha, y el hombre deja el aula para dirigirse a la azotea. Una vez llega ahí, se encuentra a otra joven, quien mira el horizonte detrás de las rejas que rodean toda la azotea. Hitomi le habla, pero ella parece ignorarlo. Luego, este se pone a fumar, y la chica finalmente se acerca. La joven de cabello corto y figura esbelta, se asemeja a un pájaro salvaje, o al menos así la describe Hitomi, quien le ofrece un cigarrillo, y ella se niega a tomarlo. El hombre sigue fumando y observa el horizonte. Para momentos después, voltear hacia atrás y darse cuenta que la chica ya se había marchado sin hacer un solo ruido. Hitomi vuelve a la sala de maestros, esta vez para recoger sus cosas y regresar a su casa. Su día había terminado, pero al entrar a la sala, este se encuentra con Semina, la mujer que está a su cargo. Hitomi le dice que se irá a su casa, y ella sorprendida le pregunta, ¿a tu casa? Esta finalmente asiente, aunque no deja de mirarlo con extrañeza, además de que cada palabra que intercambian, denota un nerviosismo, incomodidad y molestia por parte de Semina. Es como si ella quisiera salir huyendo del sitio cada vez que se encuentra con Hitomi. El hombre se marcha y piensa en la pequeña charla que tuvo antes con Semina, recalcando su frialdad y lo atrapante que le resulta. Una vez en su casa, el hombre se va a dormir, y de nuevo tiene un sueño. El sueño que vimos al comienzo. El ángel, siendo ultrajado por un monstruo con tentáculos, esta vez el hombre reconoce el rostro del ángel. Es Sugamo Mutsuki, la joven estudiante. Comenzando el segundo día, el hombre se encuentra en la escuela, una vez más, durante el atardecer. Hitomi se pregunta el por qué siempre va a la enfermería todos los días a la misma hora, y entonces recuerda que es porque le gusta fumar en compañía de Tonae. Al llegar ahí, la misma le pregunta a Hitomi sobre aquel sueño, y este le cuenta lo que soñó omitiendo el detalle más importante, que el ángel se parece a Mutsuki. Después de una charla, el hombre se retira y se dice a sí mismo, seguramente volveré aquí de nuevo, no sé si por voluntad o por un deber incorporado. Hitomi se dirige al baño a despejar su mente, y después se dirige al salón de clases, en donde se encuentra de nuevo a Mutsuki. El hombre, al verla, comienza a describirla de forma muy erótica, y de pronto en su mente aparecen aquellas imágenes del sueño, el monstruo y el ángel. El ángel siendo Mutsuki, y el monstruo siendo él. Ante esta realización, el hombre vuelve en sí, y se da cuenta que ha asustado a la joven con su actitud, además de que él mismo tiene una fiesta en sus pantalones. O sea que está duro, aunque esto último no lo percibe la chica, quien momentos después se marcha. Hitomi sale corriendo por los pasillos de la escuela sin rumbo fijo, él luce paranoico, y se repite a sí mismo. No debes dejar que ese ángel y Sugamo Mutsuki se asimilen, no debes pensar en ti mismo como un monstruo. El hombre se dirige a la azotea a fumar, y se da cuenta que la joven que había visto el día anterior en este mismo sitio, no estaba ahí. Aunque momentos después, la chica llega e intercambia unas palabras con Hitomi, él mismo, recuerda un poema que leyó hace tiempo, un poema sobre los cuervos. Hitomi se marcha no sin antes preguntarle el nombre a la joven, quien responde que su nombre es Nosomi. Hitomi ahora se dirige a la biblioteca, y ahí se encuentra a otra joven estudiante, quien dice ser la bibliotecaria. Ella tiene una actitud grosera y cortante. El hombre le pide prestados unos libros, que le servirán para las clases que impartirá. Ella le un formulario para llenar, y es ahí donde el hombre ve el nombre de la bibliotecaria, Mikuro Miyuki. Hitomi compara a la joven con un cementerio y su cuidadora, y después de llenar el formulario, toma los libros y se dirige a la sala de los profesores. En donde momentos después, llega Semina, quien al verlo muy ocupado le pregunta qué hace. Hitomi responde que preparando las lecciones de la próxima semana, y la mujer tiene una reacción de extrañeza. Además le dice que primero debería determinar su diario. Al ver que el hombre insiste en preparar sus lecciones, Semina se molesta mucho, y Hitomi no le queda más remedio que realizar su diario a regañadientes, pues no quiere distraerse en cosas tan absurdas, ya que quiere sacar su título de profesor lo más pronto posible. Hitomi realiza el diario, y se lo entrega a Semina, quien lo ojea y se marcha rápidamente. Por su parte Hitomi también se marcha, y se dirige a su casa en donde al dormir, tiene de nuevo ese sueño, el monstruo y el ángel. Pero esta vez, más que percibirse como el monstruo, este en realidad no siente nada, es como si fuera la nada misma. Al comenzar el día 3, el hombre se dirige a la enfermería a fumar como es costumbre, además de charlar con Tonae, quien le pregunta sobre las pesadillas recurrentes que tiene últimamente. Hitomi, una vez más, evita decir a quién se parece el ángel, y después de la plática se dirige al baño a despejar la mente. Ahí, consumido por la ansiedad, piensa en que sus prácticas le parecen eternas. Hitomi se dirige al salón de clases, y esta vez no está Mutsuki ahí, por lo que el hombre se distrae escribiendo en el pizarrón para practicar. Momentos después, llega la joven y le llama Sensei, a lo que él voltea, pero sigue escribiendo, pues hace mucho que no practicaba escribir en el pizarrón. La joven lo observa, y cuando Hitomi se aparta del pizarrón, se da cuenta de lo que ha escrito, las palabras, monstruo y ángel una y otra vez. La joven Mutsuki solo le dice, la siguiente semana tendré clases con usted, a lo que el hombre comienza a imaginar las imprendas. La joven se despide de él y se marcha. Hitomi se dirige a la azotea. La chica no está ahí, pero le ha dejado un mensaje en el que dice que se fue a su casa. Después de fumar un cigarrillo, el hombre se dirige al patio, y ahí se encuentra a una chica de coletas, quien lo llama Oni-chan. Hitomi la reconoce como su amiga de la infancia Mahiru, a quien no veía desde hace tiempo. La chica es el típico personaje de joven que actúa demasiado infantil, por lo que esta conversación tiene algo de cringe. Después de su conversación, Hitomi se marcha y piensa en la joven comparándola con un gato. Hitomi camina por el campus de la escuela y llega a la parte donde se practica el tiro con arco. Es ahí donde conoce a Ueno Koyori. Ambos charlan y después Hitomi va a la sala de maestros para terminar su diario. El hombre motivado lo escribe con facilidad y espera a que Semina llegue a revisarlo. El tiempo pasa y ella no llega, por lo que el hombre se pone ansioso y recuerda el sueño recurrente que ha tenido últimamente. Este vuelve en sí con un grito y se pregunta si aquel sueño es su sueño en verdad. Hitomi se va a su casa y entonces tiene el sueño de nuevo, pero este ha evolucionado, viéndose a él mismo como el monstruo que destruye al ángel y esparce sus partes por todo el espacio en blanco. En el cuarto día, el hombre visita la enfermería como es costumbre. Ahí platica con Tonae y la plática va sobre experiencias cercanas a la muerte. Tonae le cuenta que hace tiempo estuvo a punto de perder la vida en una piscina. Ella quedó inconsciente y tuvo una alucinación en la que se encontraba en el cielo. Hitomi recuerda que leyó que las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte tienen un cambio drástico de personalidad o tienen una especie de iluminación. Al dejar la enfermería, Hitomi se pregunta, ¿qué es lo que veré al final de mi vida? El hombre se dirige al baño a reflexionar sobre la muerte y lo que se ve al final de la vida y después se dirige al salón de clases en donde encuentra a Mutsuki, pero esta vez la ve transformada en ángel. Este se acerca intentando tocarla, pero después vuelve a la realidad y se encuentra tocando a Mutsuki, pero en el sentido más 18. De pronto ella desaparece. El hombre mira sus manos que están húmedas después de lo anterior y lame sus dedos probando al ángel. Después de esto, Hitomi se dirige al patio y ahí se encuentra a Mahiru, la amiga de la infancia con actitud infantil. Hitomi la compara con un gatito, tierna, pequeña y juguetona. Mahiru le insiste que jueguen juntos, pero el hombre la rechaza provocando que se marche. Hitomi se queda solo y piensa, ella es la única mujer que me reconforta incluso estando depresivo. El hombre se dirige a la azotea para fumar un cigarrillo. De nuevo la chica está ausente, pero de un momento a otro la tiene ante sus pies, o sea de rodillas y con algo en su boca. Cuando el hombre finaliza, de pronto le viene una imagen de ella en la que la chica está estrellada contra el suelo. Hitomi voltea a todos lados y no la encuentra. La chica había desaparecido de un momento a otro. Hitomi regresa a la sala de maestros y se encuentra a Semina. Este la saluda y le dice que charló con Tonae. Semina parece muy molesta y le pide que deje de charlar con ella. Hitomi le comenta lo que Tonae le había contado de la vez que casi pierde la vida y que fue la propia Semina quien la rescató. Semina confiesa que la personalidad de Tonae cambió después de este incidente y Hitomi se pregunta a sí mismo si su personalidad también cambiará cuando esté a punto de morir. Hitomi va a casa y esta vez tiene un sueño muy distinto. En este recuerda todas las palabras de las chicas con las que interactuó en ese día, entonces se pregunta que quién es él en realidad. Al comenzar el quinto día, Hitomi se dirige a la enfermería como siempre y habla con Tonae, comentándole que desde hace un tiempo ha dejado de distinguir entre lo que es real y lo que es un sueño. Las mujeres con las que habla de pronto desaparecen, además le cuenta que ha dejado de tener sueños con el ángel. De un momento a otro llega Sugamo Mutsuki a la enfermería, pero al ver que Tonae está ocupada charlando con Hitomi, esta se retira. Este último ve a la chica como un ángel e incluso se refiere a ella de esta forma. Ya ni siquiera la llama por su nombre. Tonae nota el nerviosismo de Hitomi y llega a la conclusión de que Mutsuki es el ángel que ha estado viendo en sus sueños. Es así que le pregunta directamente y aquí aparece una opción en pantalla que nos deja elegir entre... No, no lo es. Ella es un ángel, es solo su imaginación. Al elegir no lo es, de igual forma el hombre le confiesa a Tonae que esa chica era el ángel. Hitomi sale corriendo de la habitación y se dirige al baño, en donde consumido por el miedo, piensa en qué hacer a continuación, así que se dirige al patio. Ahí se encuentra con Mahiru, la chica infantil, quien le cuenta sobre los siete misterios que esconde la escuela, diciendo que este era un sitio donde había un cementerio. Mahiru le menciona que los misterios están en ciertas ubicaciones, indicando el tejado, la biblioteca, el campo de tiro con arco, el de la sala de personal, enfermería, el cementerio y el bosque con un gran árbol al cual se le conoce como ángel. Hitomi se dirige al salón de clases y antes de llegar, desde el patio, mira hacia el aula, observando en la ventana una mano que le señala hacia el árbol del ángel. Hitomi camina y ahí se encuentra con Mutsuki. La joven le cuenta sobre una leyenda del árbol, que habla de una pareja y se dice que si le pides al árbol estar con alguien, este te lo cumplirá. Al finalizar la historia, la joven se desvanece entre los arbustos. Ahora Hitomi se dirige a la azotea, en donde encuentra a Nosomi. La joven le pregunta, ¿conoces esa historia que es como una clase de prueba psicológica? La historia dice así, había una mujer que estaba casada y tenía un hijo. Un día su marido murió en un accidente de coche. Ella se enamoró a primera vista de un hombre que fue al funeral de su marido y una semana después desvivió a su hijo. Ahora la pregunta es, ¿por qué pasó todo esto? Aquí el juego nos permite elegir entre tres opciones que dicen. Procreó para comenzar un nuevo amor. Fue a ver al hombre en la sala de luto de nuevo. Necesito más información para responder. Al elegir la segunda, la joven se sorprende, ya que es una respuesta poco usual y dice que es la primera persona que responde eso. Hitomi se pregunta, ¿pues a cuánta gente le ha preguntado antes? Nosomi se marcha con prisa y antes de irse le pregunta, ¿podrías matar a alguien si existiera una razón lógica para hacerlo? Esto desconcierta a Hitomi y se pregunta a sí mismo, ¿acaso ella me tiene miedo? ¿La gente me tiene miedo? El día termina y Hitomi vuelve a la sala de maestros. Semina rápidamente le pide su diario y lo lee aún sin terminar. Ella suspira y dice, no ha cambiado nada, es una pérdida de tiempo, usas muchos eufemismos cuando no tienes que. Semina le pide que termine el diario y al hacerlo Hitomi se lo entrega. Semina solo le pregunta, ¿tienes familia? Él le responde que no lo recuerda muy bien y después afirma que tiene una hermana. El hombre intenta recordar a su hermana pero ni siquiera recuerda bien su rostro, solo sabe que siempre los comparaban de niños. Él dice que se fue de casa tan pronto como comenzó la universidad y que perdió contacto con su familia. Hitomi sabe con certeza que su hermana se graduó como profesora y que sus padres fallecieron hace tiempo. Además cuenta que sus padres eran maestros y les decían a sus hijos que siguieran el mismo camino. Hitomi le devuelve la pregunta a Semina y ella dice que tiene un hermano a quien solo quería tratarlo con afecto, pero que él la terminó odiando. Ella le pregunta, ¿tu hermana fue amable contigo? Y él le responde que no. Hitomi se retira y a lo lejos él escucha una conversación de Mutsuki y Mahiro. Aunque no se entiende bien de lo que hablan, Hitomi se dice a sí mismo, bueno, al menos puedo distinguir la realidad de los sueños. Luego podemos leer bien lo que estaban hablando y Mutsuki dice haber soñado estar rodeada de gente vestida de blanco y Mahiro dice que soñó que fue atropellada. En el sexto día, Hitomi va a fumar a la enfermería, pero la encuentra cerrada, pues será el día de descanso. El propio Hitomi se pregunta, ¿cómo es posible que la escuela esté abierta incluso en un día de descanso? Es así que se convence a sí mismo que nada de esto es extraño. Después él se dirige a la sala de maestros, en donde Semina entra momentos después. Al encontrarlo ahí, ella se sorprende y se pone de mal humor, pero esta vez luce mucho más molesta que de costumbre. Semina toma unos documentos de su escritorio y se marcha. El día termina y Hitomi se da cuenta de que esta vez no tuvo ninguna pesadilla. En el séptimo día, Hitomi va a charlar con Tonae a la enfermería. Este le comenta sobre los siete misterios de la escuela que le había contado la joven Mahiru, a lo que Tonae le pregunta si aún sigue teniendo esos sueños. Hitomi responde que no y ella le dice que necesita descansar más. Hitomi va al baño a despejar la mente y ahí repasa la conversación de antes. Él recuerda que Tonae le dijo que no le prestara atención a los siete misterios, que era una simple leyenda, pero Hitomi se convence de que estos son reales y que lo están persiguiendo porque están relacionados con él. El hombre se dirige al salón de clases y ahí se sienta en el mesabanco de Mutsuki para comprobar de que ella fuera real. En eso llega la chica en cuestión quien se muestra sin prendas. Hitomi se quita la ropa también y le dice, ya sabes qué tienes que hacer. La chica se pone de rodillas y pues ya saben lo que pasa. Después del acto, Hitomi la deja tirada y sale del salón sin sus prendas, pero después vuelve al aula para ponerse su ropa, llevándose la sorpresa de que Mutsuki ya no está ahí y en su mesabanco están las prendas de la chica cubiertas de cierta mucosidad. Hitomi se dirige a la azotea y en las escaleras se encuentra a Nozomi empapada por la lluvia. El hombre le pide que se quite la ropa húmeda y el güey se aprovecha de ella. La joven llora pero no pone mucha resistencia que digamos. Mientras Hitomi usa sus dedos, ella dice, esa es la parte en la que papá, no quiero. Después del acto, Hitomi se dirige al patio en donde encuentra a Mahiru sin prendas también. Hitomi la llama cual si fuera un animal. Ella se acerca a su regazo y él la acaricia. Después procede a ya saben qué con ella. Esta escena es bastante turbia tanto por las imágenes como por la descripción del acto. Hitomi describe a Mahiru como si fuera un animal pequeño y narra todo paso a paso de manera grotesca, en la que se da a entender que la chica o el animal no pudo soportar el acto pues había una diferencia notable de tamaño, pues como digo Mahiru se muestra como si fuera un animal pequeño. Después de esto, Mahiru se dirige a la sala de maestros en donde encuentra a Semina. Este intenta hacerle la plática y ella como siempre tiene una actitud descortés, diciéndole que los días lluviosos no le gustan. Hitomi le pregunta por qué y ante la insistencia ella le cuenta una historia de su infancia. En un día lluvioso, un hombre malo le rompió su paraguas. A su hermano sí le compraron un paraguas, pero a ella la obligaron a usar el de mamá. Sus padres le decían, eres la mayor de la casa, debes de tenerle paciencia. Ella cuenta que siguieron ocurriendo muchas situaciones similares en las que había cierto favoritismo hacia su hermano y que sus padres le pedían tener paciencia, pero ella recuerda el incidente del paraguas en particular porque sus padres le dijeron, eres la hermana mayor. Es así que los días de lluvia le traen ese recuerdo. Semina dice, me pregunto si seré lo suficientemente buena para poder con esto. Aquella vez desee que mi hermano desapareciera. Después de esta anécdota, Hitomi tiene un recuerdo de su hermana diciéndole que era adoptado y que se fuera de su casa. Hitomi escribe el diario y se lo entrega a Semina. Después procede a preguntarle si ella tiene novio. Esta le responde que pa' qué quiere saber eso. Y él dice que, pues no más. Y ella dice, pues sí tengo. Ante más preguntas personales, Semina se molesta y lo abofetea. Hitomi sale al pasillo furioso y con ganas de llorar, terminando así el día 7. En el día 8, Hitomi entra a la enfermería, pero inmediatamente siente una vibra muy pesada. Resulta que ahí estaba Semina y Tonae charlando. Semina le pregunta a Tonae, ¿no está aquí antes de lo habitual? Las dos se secretean entre sí y lucen algo nerviosas. Semina se retira y Tonae le pide a Hitomi que tome asiento. Luego le dice que Semina había venido a pedirle que dejara de fumar. Ambos se sientan a fumar y Tonae suspira diciendo, parece que hemos vuelto al punto de partida. Hitomi se saca de onda y Tonae le dice, Nah, no dije nada, solo pensé que estabas más animado últimamente. Ella suspira constantemente y parece frustrada. Después de la charla, Hitomi va al baño y se pregunta de lo que hablaban aquellas dos. ¿Acaso hablaban de él? Hitomi se dirige al salón de clases, en donde encuentra a Mutsuki observando el árbol del ángel. Luego ella misma se transforma en un ángel por unos instantes y le pregunta a Hitomi que por qué la quiere. Ante esto el juego ofrece tres opciones. Me gustas, déjame matarte, muramos juntos. Eligiendo la primera, Hitomi tiene unos recuerdos con ella, en donde ambos hicieron el acto y de un momento a otro. Hitomi y Mutsuki se encuentran parados frente al árbol. Mutsuki comienza a flotar en su forma de ángel y desaparece. Ahora Hitomi se dirige a la azotea y se encuentra a Nosomi. El hombre se pregunta qué es lo que debería de preguntarle, y el juego nos ofrece tres opciones que básicamente hablan de hacerlo por el asterisco, ya que con anterioridad Hitomi había puesto sus dedos ahí en Nosomi. Independientemente de la elección, Hitomi se dice a sí mismo, nunca haré una pregunta como esa. La chica le pide un cigarrillo y una vez más podemos elegir entre darle uno, negarse o ignorarla. Al elegir la primera opción, ella fuma el cigarrillo y el hombre comienza a ponerse duro, así que decide marcharse. Hitomi dice, Nosomi fue insultada por su padre varias veces. Yo fui insultado por mi padre que fuma. Hitomi va al patio de la escuela, en donde encuentra a Mahiro jugando con un gato callejero. Ella le pregunta, Oni-chan, tú tenías un gato, ¿cómo se llamaba? Hitomi intenta recordar y piensa, yo tenía un gato. Solía untar mostaza en el asterisco del gato. Hitomi recuerda que cuando era niño hizo esto con un gatito, y en la imagen vemos la escena de lo que hizo con Mahiro. Hitomi también recuerda que cuando era niño su gato salió corriendo hacia la calle, en donde fue atropellado. Los restos del gato quedaron esparcidos, y ante tal escena, el niño Hitomi tuvo, bueno, se puso duro. Al volver al presente, Hitomi abraza a Mahiro, quien se comporta como un gato. Ella le dice, ña, y esta sale corriendo. Entonces Mahiro piensa, ¿cómo me encantaría untarle mostaza en el asterisco? Por cierto, el nombre de mi gato era... Hitomi va a la sala de maestros, y lo siguiente que recuerda es que estaba discutiendo con Semina, aunque desconoce la razón. Semina dice, deja de hablar en sueños, ¿crees que puedes salir de aquí con esa actitud? Semina lo abofetea, y le dice, te iría mejor si... Hitomi se pierde una vez más en sus pensamientos, y Semina le pregunta, ¿me estás escuchando? Semina le dice que también lo odia, y Hitomi solo piensa en aprovecharse de ella, así que la toma por las muñecas. Semina le dice, deja de soñar despierto de una vez. Hitomi sale corriendo de la sala, y así termina este día. En el día 9, Hitomi va a la enfermería, y piensa en Tonae de manera más 18. Ella se da cuenta de cómo la mira, así que le propone hacer el acto más 18. Además le pregunta, ¿crees que soy atractiva? Aquí se ofrecen tres opciones que dicen, arrastrar las palabras, ese no es el punto, creo que eres fascinante. Eligiendo la última, ella sigue insistiendo en hacer el acto, y Hitomi pone muchos pretextos a lo que ella le pregunta, ¿entonces tienes una chica? Hitomi menciona a todas las chicas con las que ha interactuado a lo largo de la historia, es decir, a la de la biblioteca, a la de la azotea, al ángel, a la muñeca, al gato, y él dice, yo soy el único que puede salvarlas. Tonae suspira, y dice, ¿alguna vez has escuchado de Super Mario? Hitomi se saca de onda y dice, ¿a qué viene esa pregunta? Y ella responde, ¿en qué crees que pensaba su creador? Es una historia absurda, ¿sabes cuál era el objetivo? Salvar a su princesa. Así es, me preguntaba si en verdad existía, e incluso si existe, me pregunto si en verdad fue raptada por un monstruo. Hitomi responde, ¿pero no será la gente que controla a Mario la que está delirando y no él? Y si yo soy Mario, ¿quién me controla? Hitomi la toma con fuerza de la mano y le dice, eres tú. Hitomi se lanza sobre ella todo desquiciado, y dice, tú eres la que está detrás de todo. Tonae pide auxilio, y momentos después Hitomi se calma. Ella le pregunta, ¿quién es esta princesa que intenta salvar? El juego ofrece varias opciones que dicen, la chica ángel, la chica en el tejado, la chica del patio de la escuela, la chica de la biblioteca, la chica de la sala de tiro con arco. Al elegir a la chica del patio, Hitomi se retira al baño a pensar en algo que Tonae le dijo, no tienes que soportar el sufrimiento de toda la humanidad, no tienes que pensar que debes de salvar al mundo tú solo. Hitomi se pregunta a sí mismo, ¿existe un mundo además del que percibo? Hitomi se dirige al patio y ahí encuentra un rastro de líquido. Esto lo lleva a Mahiru, quien está alzando la pata y tirando el líquido amarillo. Ella se avergüenza porque Hitomi la mira. Ella le reclama diciéndole, ¿por qué me molestas? A lo que Hitomi responde, ¿por qué me gustas? El juego ofrece tres opciones. No volveré a molestarte. Intentaré no molestarte. Voy a hacerte daño. Eligiendo la última opción, el hombre la toma de los brazos sacudiéndola y ella salta y sale corriendo entre los arbustos. En un abrir y cerrar de ojos, él tiene una visión en donde Mahiru está tirada con su interior de fuera, justo como aquel gato que tuvo de niño. Una vez más Hitomi se pregunta, ¿qué? El nombre del gato era… Hitomi se dirige al salón de clases, pero no encuentra a nadie. Después va a la sala de maestros y momentos después llega Semina, quien le pregunta si ya terminó el diario. A lo que este responde que no. Semina dice, ayer yo también reflexioné. El hombre se cuestiona sobre lo ocurrido ayer y se puede elegir entre, realmente no recuerdo nada. Fue mi culpa. Eligiendo la primera opción, cada quien sigue con lo suyo y Hitomi medio molesto dice, ¿qué caso tiene escribir este diario todos los días? Semina le responde que es necesario por su bien. Hitomi dice, así que es mi deber, ya veo. Luego él piensa, eso me trae malos recuerdos. Ver su cara solo me hace recordar en hacer deberes. Cuando suspendí mis exámenes de ingreso, la gente fue dura conmigo, me decían que era un fracaso de persona y todos me rechazaron, pero esa mujer era extrañamente amable. Semina le dice, yo solo intento ayudar, no estás solo. Hitomi le responde muy grosero y Semina le pide que vaya a visitar a Tonae. De pronto Hitomi la ve sin prendas. La voz de Tonae se distorsiona y no se percibe lo que está diciendo con claridad, pero ella menciona que al ser la hermana mayor, es su única familia y que por eso siempre protege. Ahí se corta el diálogo. Hitomi grita iracundo y el día termina con una campanada de la escuela que también está distorsionada. En el día 10 y 11, Hitomi se encuentra en la enfermería. Él parece fastidiado de la rutina. Tonae le pregunta, ¿quieres que el dolor se detenga, no? Hitomi muy confundido no entiende por qué le hace la misma pregunta una y otra vez. Luego él la percibe sin prendas. El hombre sale corriendo hacia el baño repitiéndose a sí mismo, ¿debo ir al baño? Ese es el orden, el orden que debo de seguir. Al entrar al baño, este regresa al pasillo y se sigue repitiendo, el orden es importante, debo seguirlo. De pronto este observa a Mutsuki sin prendas y cubierta de leche. Ambos caminan dejando el edificio y ella le pregunta, oiga profesor, ¿hay algo en su pasado de lo que se sienta culpable y que no pueda olvidar? Porque yo sí. He dicho cosas horribles a mi familia y he desvivido a un gato. El hombre se saca de onda con esto último y dice, ¿acaso ella conoce todo de mí? Hitomi le pregunta, ¿podré conseguir tu perdón? Ella le responde, eso depende de usted, está vivo para expiarse. Mutsuki se despide y saca sus alas de ángel, volando hacia el árbol. Hitomi camina y se encuentra con Mahiru, a quien describe como una gatita blanca. Luego este tiene visiones de ella atropellada. Hitomi la abraza y se pone cachondo, así que le hace el metesaka. Al final del acto, ella se retuerce en el suelo y el hombre reconoce que no tiene empatía hacia las personas ni a los animales. Mahiru le pregunta que por qué la molesta y él dice que porque le gusta. Mahiru se va corriendo entre los arbustos, después Hitomi se dirige a la azotea y ahí charla con la chica pájaro, o sea Nosomi. Luego ella se salta a la reja que rodea el sitio y le dice adiós, dando a entender que saltó al vacío. De un momento a otro, Hitomi aparece parado en el tiro con arco. Ahí busca los restos de Nosomi, pero no los encuentra. De pronto aparece un sello satánico y aparece la chica con arco. Ella está sin prendas también y Hitomi le pregunta si alguna vez ha tenido que apuntarle a algo en movimiento. La chica del arco, bueno, le dice que no y entonces esta le apunta al hombre, diciéndole adiós. Al recibir el flechazo, Hitomi ahora se encuentra en la biblioteca. Ahí observa a la bibliotecaria Miyuki, quien igualmente aparece con ese símbolo extraño. Ellos tienen una plática banal sobre los gatos y como las demás chicas, ella aparece sin prendas y cubierta de leche. El día termina y vemos el mismo símbolo satánico apareciendo en el centro del patio de la escuela. En la siguiente escena, el tipo está haciendo el acto con Tonae. Curiosamente la imagen de ella se asemeja bastante a un perro. O no sé si yo ya estoy igual de esquizofrénico que el protagonista. Pero con eso de que el güey ve a Mahiru como un gato, esto no sería tan extraño. Al finalizar el acto, vemos a Tonae sin prendas y Hitomi se disculpa por acabar tan rápido. Ella lo reconforta y de pronto el güey tiene recuerdos de Vietnam, viendo todas las escenas que hemos visto hasta ahora. De pronto, Tonae se quiebra, literalmente, como si fuera un cristal. El hombre se espanta y sale corriendo rápidamente a lo que llama su habitación privada, o sea, al baño. El hombre se repite a sí mismo una y otra vez. Estoy mirando un retrete blanco. Va a salir, va a salir. El hombre imagina que se lo hace a alguien y de un momento a otro deja la taza manchada de blanco. Hitomi sale al patio y no sabe qué hacer. Él se reafirma a sí mismo cada movimiento que hace. Por ejemplo, estar parado en el suelo, sentir el sol en la cara. De pronto aparece Mahiru con el típico sello satánico. Hitomi se despide de ella, a lo que ésta le pregunta si ha terminado sus prácticas. Hitomi se saca de onda y dice, ¿cuáles prácticas? Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Luego el hombre voltea a ver al salón de clases y se le aparece el ángel Mutsuki cubierta de chele. Ella le dice, usted se aferra a la culpa, la acapara, la acumula hasta el punto de que no puede controlarla y luego pretende salvar algo más que a sí mismo para tratar de enmendar las cosas. Mutsuki se despide de él y Hitomi se queda solo. Después de esa interacción, el hombre se dirige a la biblioteca diciendo, el conocimiento es un cadáver de pensamiento y conciencia y la biblioteca es un cementerio, voy a desenterrar a los cadáveres. Hitomi entra a la biblioteca y se le aparece Miyuki sin prendas y cubierta de chele como es de esperarse. Una vez más ambos charlan sobre los gatos y al final ella le dice, cuida del gato, mi trabajo ha terminado. Hitomi sale de nuevo al patio y es llamado por Koyori, la chica del arco. Ella como es de esperarse está cubierta de chele. La joven le dice, soy una muñeca sucia y maltratada que el profesor juntó de la basura. Hitomi responde, me dan ganas de arrancar tus extremidades y estropearte. A lo que Koyori le pregunta a él por qué quiere destruir lo que le gusta. Hitomi dice, porque nada es eterno, la esencia de la fragilidad se exhibe cuando está plenamente desnuda y rota. De pronto Koyori cambia de forma y ahora se muestra sin sus extremidades, cual si fuera una muñeca rota. La joven se despide del hombre diciendo, espero que me ponga en una esquina de su habitación. De un momento a otro, el sello satánico aparece frente a él y luego la chica pájaro. Nosomi desciende del cielo sin prendas y cubierta de chele. Ella le pregunta a Hitomi, si la persona a la que amas tanto muriera, ¿la seguirías amando? Después de esto, la joven desaparece despidiéndose de nuestro protagonista. Hitomi sigue caminando y se le aparece Mahiru ya saben cómo, con el sello sin prendas y cubierta de chele. El hombre le dice que la atormentará porque es inevitable al ser muy linda. Aquí sucede una escena más 18, una vez más muy turbia, en donde se muestra a Mahiru de un tamaño mucho más pequeño al normal y al hombre introduciendo su brazo entero. Ante la evidente diferencia de tamaño, la joven muere, pero el hombre escucha su voz diciéndole que quiere jugar con él de nuevo. Hitomi se dice a sí mismo, finalmente se acabó. Voy a casa. Ah, sí cierto, no tengo casa. Voy a entrar al edificio que tengo delante de mí, el cual no tiene ningún significado. El hombre finalmente se pregunta, ¿quién soy? A lo que por su mente pasan las imágenes de todas las chicas diciéndole adiós. En la siguiente escena, vemos una conversación entre Semina y Tonae, quienes se encuentran charlando en la enfermería. Semina revela que ella es la hermana de Hitomi y que le había pedido a Tonae, quien es o fue su compañera de clases que cuidara de su hermano. Tonae le dice que su hermano ya no es una persona normal y se disculpa por no haber podido ayudarla. Semina dice, hoy lo vi sorprendentemente muy tranquilo. Tonae responde, yo también, lo vi persiguiendo cuervos en el techo y jugando con gatos en el patio. Semina responde, bueno, las excentricidades son definitivamente notables, recoger muñecas del basurero, admirar cuerpos en la morgue. Tonae le pide que no se haga muchas ilusiones. Semina revela que Hitomi quería ser profesor desde que era un niño, debido a que sus padres lo eran también, y que él iba a la enfermería según él a fumar, porque es así como se convence de que las cosas tengan sentido. Tonae dice, la culpa se acumula con el deseo de herirse a sí mismo. En lugar de ir a la dirección de la automurición, va a la psique. Es decir, amplificas tus propios pecados, tus propios errores, tus propios defectos dentro de ti. Ambas chicas llegan a la conclusión de que Hitomi se había inventado a todas las chicas que conoció en esta supuesta escuela. La conversación gira en torno a esto. Tonae dice, así que supongo que era más bien una fobia a las mujeres. A lo que Semina añade, nunca lo he visto saliendo con una chica. Tonae dice, afortunadamente yo soy una mujer, así que me las arreglé para actuar como una madre temporal, para demostrarle de que no todas las mujeres son enemigas. Después ella recapacitó y pensó que esto sería contraproducente, pues podría generarle una dependencia. Tonae también revela que él la atacó varias veces, pero que no logró hacerle daño, y por último dice que ella, como último recurso, intentó provocarlo para hacer el acto más 18. Ambas mujeres concluyen que al final, Hitomi se perdió en la realidad. Aún así, Tonae no se rinde y sigue haciendo lo posible, pues a final de cuentas es su trabajo. Semina se disculpa con ella y le desea lo mejor. Ambas se despiden cálidamente. Semina se va de la habitación y sale al patio del edificio, en donde por primera vez podemos verlo como realmente es, mostrando así los créditos finales. Una escena post-créditos nos muestra de nuevo a Hitomi caminando por los pasillos. El hombre dice, estos son los pasillos de un hospital universitario. Hitomi narra lo siguiente, me paro frente a la habitación de la doctora Tonae, una famosa doctora a temprana edad. Hitomi entra a la habitación y le pregunta a Tonae si ya terminó de escribir el historial médico. Esto provoca sorpresa en la chica. Hitomi continúa, es duro trabajar en un hospital universitario, ¿no? Tonae sorprendida dice, no puede ser, ¿cómo lo sabes? Hitomi confundido responde, ¿saber qué cosa? Tonae dice, el lugar en donde estamos. Hitomi dice, pues en un hospital universitario. Tonae se queda muda por unos segundos y dice, no creo lo que está pasando. Hitomi responde, ¿de qué hablas? Si yo mismo soy un aprendiz. ¿Aprendiz? Sí, no sé cuántos días han pasado, estoy abrumado por la misma rutina. Ah, ya veo. Hitomi dice, vamos, los pacientes te están esperando. Finalmente el juego termina con los pensamientos de Hitomi diciendo, otro día como un ocupado y aburrido interino comienza. Por último, en una imagen repentina aparecen las cinco chicas sin prendas paradas frente a él, llamándolo doctor con una voz distorsionada. Este juego no cuenta con una ruta verdadera a comparación de otras novelas visuales, ya que todas concluyen de la misma forma. Aún así vale la pena tomar la ruta de cada personaje para ver nuevos diálogos. La ruta narrada anteriormente corresponde a Mahiru, la chica gato, por eso apareció muchas más veces que las demás chicas y como podrás imaginar, en las otras rutas, la chica que elijas aparecerá más veces y habrán más interacciones y escenas H con la misma. Al final en cualquier ruta, las chicas siempre se despiden de Hitomi, desapareciendo con ese sello extraño. Además de que siempre escucharemos la plática entre Tonae y Semina, en donde se revela la verdad y seguidamente aparecerá la misma escena poscréditos. Para tomar diferentes rutas, el juego nos permite elegir libremente hacia dónde ir después de cada interacción. Por ejemplo, la biblioteca, la azotea, el salón de clases, etc. El orden que se elija, además de las respuestas que se den a cada interrogación, nos llevarán a una ruta diferente. Este juego es demasiado abstracto, a pesar de que se explica lo más obvio al final, que Hitomi no es un profesor, sino un paciente de un hospital, y que Semina es su hermana. El juego se presta para analizar cada ruta a detalle, para así poder darle una adecuada interpretación, algo que lamentablemente no pude hacer para este video, pues me hubiera tomado muchísimo tiempo. Aún así puedo destacar algunas diferencias notables en cada ruta, o mejor dicho algunas escenas nuevas y diálogos. En la ruta de Koyori, habrá más escenas H con la misma y habrán más interacciones. Los personajes se van a conocer mucho más, y eso es algo que quizás habrás notado a la hora de escuchar esta historia. Algunas chicas casi no aparecieron, y es debido a que cada una tiene su propia ruta, exceptuando Semina y Tonae. Es decir que el juego cuenta con cinco rutas. Siguiendo con la ruta de Koyori, hay una escena que no sabría si considerarla H, pero definitivamente es extraña y turbia. En esto observaremos a la chica sin sus extremidades, pues como podrás suponer, la misma fue descrita como una muñeca. En esta escena se narra como Hitomi la ataca y la deja en ese estado. En otras escenas posteriores, Hitomi le dispara unas flechas, dejando la malherida. En las demás rutas, también antes de la gran revelación, siempre se mostrará a la chica elegida desvivida. Suponemos que es por lo que se reveló de Hitomi, que él le hace daño a las cosas que quiere. En la ruta de Miyuki, la bibliotecaria, se observa a la chica en cuestión sin la mitad por debajo de su cuerpo. En la ruta de Nosomi, esta se muestra desvivida al caer de un edificio. Por último en la ruta del ángel Mutsuki, esta es la única ruta que revela algo bastante interesante. Y bueno, es lo mínimo que se podría pedir de este juego, considerando que desde un inicio nos hacía creer que ella era la chica más importante. Aunque bueno, al igual que las demás chicas, ella también termina desvivida, aunque ella aplica el Sayori truco, colgando del árbol del ángel. Después de esto, en la plática final entre Tonae y Semina, esta última revela que Hitomi siempre fue raro desde que era un niño, desviviendo bichos y animales. Este comportamiento continuó incluso en la pubertad, y fue durante esta etapa que sintió atracción hacia su propia hermana Semina. Pues ella le cuenta a Tonae que Hitomi la espiaba mientras se bañaba y que le robaba su ropa interior. Semina cuenta que ella siempre fue dura con él, lo regañaba y lo acusaba con sus padres, además de decirle cosas horribles. Esto la hace sentir culpable hasta el día de hoy, y es por eso que viene a visitarlo al hospital todos los días. Tonae le dice a Semina que aún tiene esperanza de hacer algo por él, revelando que una de las chicas de sus alucinaciones es real. Se trata de Mutsuki, la chica ángel. Ella no fue producto de su imaginación, y revela que estaba internada en una habitación del mismo piso que él, debido a una fuerte depresión, y que ambos solían charlar de vez en cuando, y Mutsuki lo ve como un tipo amable y respetuoso. Tonae dice, ella es su única conexión con la realidad. Ambas mujeres concluyen que quizá esa sea la única forma de traerlo de vuelta a la realidad, pedirle a Mutsuki que las ayude, aunque para ello deberán buscar el momento adecuado, pues podría ser una carga enorme hacia la chica. Tonae le promete que hará todo lo posible, pues es su trabajo, y Semina se despide de ella cálidamente. Este es uno de esos juegos tan extraños que es difícil de darle una interpretación exacta. Aunado a esto está el hecho de que, a pesar de ser uno de los Dempas más famosos, este no cuenta con una traducción oficial, y por ende no mucha gente lo ha jugado a pesar de que tiene un estatus de culto. Estuve buscando diversos puntos de vista sobre la interpretación de la historia, y no encontré mucho al respecto. Parece que no se habla mucho de este juego en internet. La historia de Sayonara Wo Oshiete, parece explicarse bien al final con eso de la revelación de que el protagonista está internado en un hospital mental, en donde todos los días a la misma hora tiene una consulta con Tonae. Además de que Hitomi llegó a conocer a otra paciente llamada Mutsuki, que después comenzó a verla como un ángel. Las demás chicas parecen ser producto de su imaginación, siendo Nosomi un cuervo, Mahiru un gato, Koyori una muñeca, y Miyuki la verdad es que no me ha quedado muy claro. Él se refiere a ella como una cuidadora de un cementerio, y Semina parece revelar que se trataría de un cuerpo de una morgue. Ante estas revelaciones aún quedan algunas incógnitas, como el significado de aquel sello que aparece con cada chica al final del juego, y que también aparece en el centro del patio escolar. Tampoco está del todo claro el padecimiento del protagonista, pero se sabe que desde niño tenía conductas antinaturales, y que al crecer, su percepción de la realidad fue decayendo. Leí por ahí en algunas reseñas que el verdadero significado del juego era sobre el fracaso, y cómo se percibe en la sociedad a una persona que ha fallado. Esto se refuerza con la propia anécdota de Hitomi, en la que cuenta que desde el momento en que no pudo entrar a la universidad, todos comenzaron a verlo como alguien sin valor. Además de que su hermana Semina, durante todo el juego se muestra como una mujer perfecta, no solo en el físico sino también en lo profesional. Hitomi la admira, y desea ser un profesor como ella. Bajo este significado no solo vemos el punto de vista de Hitomi, sino también el de su hermana Semina, quien todo el tiempo se muestra fría y grosera con él. Lo ve como una carga, no solo en el presente, sino también en el pasado desde que eran niños. Cuando esta cuenta que sus padres siempre tuvieron favoritismo hacia él por ser alguien diferente. Digamos que simplemente sus padres estaban conscientes de que él no estaba bien mentalmente, y le pedían a Semina que fuera paciente con él. Parece ser que el juego, a pesar de tener un significado literal con todo lo revelado al final, también tiene varias capas de profundidad que llevan al mismo núcleo. El tema de una persona rechazada, vista como rara y que no tiene salvación. Me ha gustado mucho el final del juego en donde parece ser que finalmente Hitomi vuelve a la realidad, reconociendo que se encuentra en un hospital y no en una escuela. Pero, rápidamente Tonae quien lo escucha, se da cuenta de que, no es que haya sanado, sino más bien, cambió su enfoque y su obsesión, pasando de querer ser un profesor, a querer ser un médico en un hospital. Tal y como Tonae y Semina lo temían, cualquier ayuda que le brindaran podría ser contraproducente, causando una nueva obsesión en el hombre, que si lo vemos con otros ojos, bajo el significado del fracaso, podría interpretarse como que la gente siempre espera algo de ti, ya sea ingresar a la universidad, tener una carrera universitaria, tener un buen trabajo, una buena pareja. Las metas, la presión y expectativas, siempre siguen ahí, siendo interminables, cambiando una y otra vez. Volviendo al significado literal de la historia, el juego tiene mucho foreshadowing, es decir, desde un inicio se dan spoilers de las revelaciones sin que el jugador lo sepa. Así que una vez que vuelves al comienzo de la historia, algunas cosas que no tenían sentido, comienzan a tomarlo. Incluso si ves este video de nuevo, muchas cosas que parecían absurdas, tomarán sentido. Estas son algunas de las cosas que yo pude captar cronológicamente. En el mero inicio del juego, cuando Hitomi está con Tonae, ella le pregunta algo sobre la escuela y sus estadías como profesor. Esto parece confundir a Hitomi, e incluso dice que no recordaba a qué se dedicaba hasta que Tonae se lo mencionó. Digo, algo debe de estar muy mal en tu cabeza si no sabes a qué te dedicas. Desde los primeros minutos del juego, ya te decían que Hitomi no estaba del todo cuerdo. Otro momento interesante es cuando Hitomi le dice a Semina que volverá a casa. Esto después de haber terminado sus actividades en la escuela. Semina se saca de onda con esto, ya que conociendo el final del juego, uno entiende que Semina se sorprendió porque Hitomi no puede ir a su casa, siendo que él está internado en un hospital. Después, otros momentos clave que ahora toman sentido es cuando Semina se molesta con él cuando este le dice que tiene que preparar sus clases para la próxima semana. Ahora sabemos que ella se había molestado porque obviamente Hitomi no da clases en ninguna escuela y su prioridad en el hospital es mejorar y esto involucra que escriba un diario para mantener su mente cuerda. Por eso ella al escuchar eso, lo presiona para que escriba su diario. Más tarde en la historia cuando ella lo lee, dice, es una pérdida de tiempo, no ha cambiado nada. Esto lo dice porque se da cuenta de que el hombre aún no ha mejorado y sigue escribiendo los mismos sin sentidos. En otra parte Semina de pronto le pregunta a Hitomi si es que tiene familia. Esta era una pregunta trampa y ahora sabemos que Semina lo hizo para ver si este recordaba que ella es su hermana. Era como una forma de ver si este podía recordar algo de la realidad. Otras actitudes y diálogos que cobran sentido, es por ejemplo cuando Semina le dice, deja de hablar en sueños, ¿crees que puede salir de aquí con esa actitud? Luego en una visita a la enfermería, Tonae luce frustrada y dice, parece que volvimos al punto de partida. Es decir, ella se percata de que Hitomi que parecía haber tenido avances, vuelve a imaginar cosas. Y así casi todos los diálogos que parecen banales, toman un nuevo significado cuando conoces la verdad. Por último para concluir, los detalles técnicos de la novela me agradaron. A pesar de que el juego aparenta ser perturbador, en realidad tiene momentos muy escasos como esos. Y es que la música que lo acompaña no tiene un tono oscuro, lo cual podría parecer una elección extraña, pero una vez que lo juegas entiendes que el objetivo del juego no es perturbar. La elección de la música ayuda a que te adentres en la mente del protagonista, y hasta cierto punto te sientas tan apartado de la realidad como él. Otro detalle que me gustó, es que todo ocurre al atardecer. Esto le da un estilo visual único, ya que todos los personajes tendrán esa paleta de colores entre rojo, amarillo y anaranjado. ¡Suscríbete al canal!